Unos 60 agentes de tránsito estarán atentos este fin de semana en puntos de ingreso y salida de viajeros en Medellín con ocasión del primer puente del año. El punto de mayor concentración es el de Occidente. Realmente la gran mayoría de vehículos se vuelca a ese sector y la recomendación muy especial es que la gente entienda que está llegando y va a encontrar una gran cantidad de vehículos en la vía. Por lo tanto, mucho cuidado, nada de velocidad y de que entiendan que los agentes de tránsito están es para atender casos de choque, accidente y dar toda la fluidez posible en ese sector. El Occidente de Antioquia no solo es una de las subregiones más visitadas del departamento, sino que también es el que conecta Medellín con Urabá. Por eso los agentes de tránsito tendrán especial atención en ese sector. Asimismo, recomendaron acceder al aplicativo móvil Tunnel Oak. Muchos conductores se toman el último traguito para venir a manejar largas jornadas y en el camino creen que una cerveza les va a ser muy bien para refrescarlos. Y lo que más hacen es aumentar ese alcohol dormido que había por allá de todos los que se tomaron este fin de año y lo que hacen es que ya se les puede dar un grado positivo de embriaguez. Otro dato para tener en cuenta, evite conducir en Guayabado, no solo porque sus cinco sentidos no están alerta, sino también porque un día después de los traguitos también marca nivel de alcoholemia y podrá ser sancionado.